El municipio de Chesky, el conjunto de la Comarca Ollar de Guadalajara, con una población mundial de más de 40 mil habitantes, que se implementa considerablemente en los festivales, necesita un ejemplo de los festivales, adecuado a la realidad social con un mínimo de 31 especialidades de las 47 que existen en España. Denunciamos expresamente a maquillaje propagandístico de la Consejería de Sanidad, aumentando alguna especialidad en el centro de mi pueblo. Y no queremos que esta función se respeta con la administración competente por un añadido virtual, que claramente no cumpliría las verdaderas necesidades de la Constitución. No es necesario recordar que por hoy nuestro municipio cuesta con un transporte deficiente al hospital privado de Manizas. Y no podemos permitir que los ciudadanos de Chesky de la Comarca Ollar de Guadalajara en estos momentos sean ciudadanos de seguridad. La actual línea de transporte por carretera tiene su diseño pensado en la antigua movilidad de sus clientes. Es más, como el día de hoy, la República tiene los que generan formalmente el traslado de sus clientes deficientes al hospital judicial, ya que este centro se siente realmente respecto de transporte público. Conocemos los conclusos queridos precisamente por el Partido Popular en plena campaña electoral de las elecciones municipales respecto a que en esta legislatura nuestra comarca contaría con un centro de especialidades que supondrían disminuir los desplazamientos de los enfermos, básicamente de los propios a Valencia, Aldaya o Manizas, dada la paótica red de transporte público existente. Además del ahorro significativo en combustible. Poder disponer de un segundo nivel asistencial mediante un centro de especialidades permitiría reducir drásticamente la demora en la atención sanitaria especializada, así como disminuir la presión asistencial del ya de por sí mal visto hospital de maestra, activizando el servicio sanitario y mejorando la calidad de los asistenciales, lo que podría redundar en su actual imagen ante la ciudadanía. Dada la situación de visitaria en la que se encuentra la asistencia sanitaria en la comarca hoya de la ciudad, para que sea una realidad el mencionado de la ciudad, este grupo municipal ha consultado y obtenido su información, destacando que el mismo se podría ubicar en mayores problemas donde se imparten actualmente algunas especies de especialidades. Este discípulo podría compartir horarios, salas en diferentes días y semanas e incluso el propio centro está preparado para poder ampliar una segunda planta, que técnicamente no supondría inconveniente a los niños. Por lo que proponemos al fin de la corporación para su debate y aprobación, la siguiente propuesta de acuerdo. Tan traslado al organismo que utiliza la compañería de salud, del interés de este equipamiento en la fuerza y funcionamiento del resto de especialidades, con sus determinadas instituciones abiertas, como el mismo. Mientras se hace realidad el uso de especialidades, visitar al área de cooperación municipal de la construcción, que mediante convenio con la que se realizaba la ciudadana AMNA, el transporte de transporte de un gran municipio, para que se condicione la actual al área de cooperación de la línea de un millón, a la modificación del recorrido de sus líneas, para que cubran las necesidades de los ciudadanos, en lo que despeja al hospital de Marises y a los centros de especialidades de su plazo. Solicita urgentemente reunión conjunta de todos los municipios de la Comarca, con representación expresa de todos los grupos políticos, con cargos electos, y de las asociaciones representativas vinculadas a la sanidad por el Consejo de Sanidad. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a votar a favor de la propuesta, de la moción. Me gustaría añadir simplemente un par de cuestiones que creemos que podremos, que estaremos de acuerdo. Yo pediría a la plataforma de defensa del hospital que siempre le quise que fuese un centro de especialidades público. Cúbico. Entonces me gustaría que la moción recogiera do palabra, que fuera público. Y luego una cuestión de redacción, una cuestión de redacción, en el punto que además te has ratificado que nos ha puesto, Muñol, exactamente. Esas dos cuestiones. Y luego también hacer una referencia, cuando mencionamos Marises, a que el hospital de Marises vuelva a ser público y de calidad. Es que en el punto, aquí en la segunda página, cuando dice que podría ser desde el centro, dice este, podría ser desde el mismo centro, no diga qué centro es. Dice, desde la situación militaria, para que se vean, este grupo unicado, un grupo de discomunión, y se podría ubicarse en varios problemas, donde se imparten ya algunas especialidades, pero no pone que es Muñol. Entonces, yo tenía la luz de donde era, por el momento, y ya lo dicho, la arena de los sitios, y lo digo, y si no lo oyes. Vale, pues bueno, por parte del Grupo Popular, manifestar que no me se ha gustado, que ya que es el grupo socialista de la Ayuntamiento de César, que me presenta esta moción, que a propósito hubiese sido que el centro de especialidades comarcal, que se solicitara el municipio de César, el municipio de Muñol, que la vida, los ha sido el municipio de Muñol, y por ese momento, por supuesto, no necesitaría de por el año, señor, y yo por fin, si escudiera el mar, que el director de comando, pediríamos que estuviese en César, que yo creo que era importante, ya que para nosotros nuestro laboratorio es el de desplazarnos con unión. En cualquier caso, y aunque fuese este, si va con unión, yo creo que era una cosa fundamental, que sí, que me gustaría también incluir, y aunque no se recogen la ETA, pero comentar aquí, que lo supamos todos, se haga donde se haga, es fundamental que esté cerca de la estación de tren, que es el principal transporte que hay entre los tres pueblos más poblados de nuestra comarca. Alboraché, Ayubamacastre, y creo que ya, ellos sí que tienen que coger el tren de autobús, porque no tienen tren, pero el cheste de Chivabuño, el que tenemos tren, es fundamental que, en los dos prioridades, se construya cerca de la estación de tren, el cheste de Chivabuño, porque si lo construimos en otra junta, nos pasará como está sucediendo ahora con Manises, que el transporte a Manises, evidentemente, es eficiente. Por esa misma razón, el ayuntamiento del cheste, los lugares, partes y médicos, suponen un servicio de taxi, para el cheste mayor, desde el cheste hasta el hospital de Manises. Un servicio de taxi que nos encantaría, no tener que pagarlo, porque lo estamos pagando nosotros, o sea, lo estamos pagando el usuario, pero siempre que el ayuntamiento tiene que pagar una parte, nos encantaría que no estuviese, y por eso mismo, desde mucho antes de abrirse el hospital de Manises, a algunos compañeros que yo ya estuvimos en la Consejería de Infraestructuras y Transporte, solicitando e informando de que el transporte entre los muros de esta comarca y el hospital era algo fundamental, y a día de hoy, desgraciadamente, todavía no se ha solucionado. Se hicieron modificaciones en la línea, se hizo una parada, que luego conectaba con otro autobús, que te deja la puerta del hospital, pero seguimos, sigo, y los usuarios, así lo manifestáis, sin estar contentos con ese servicio, y queremos que haya un transporte más directo, que subas, que enche este y te deje la puerta del hospital. Además, tengo que decirte, por ser miembro del Consejo de Salud del departamento en el cual formamos parte, nos han presentado diferentes ayuntamientos, diferentes asociaciones relacionadas con la sanidad, y los diferentes miembros de los diferentes centros, también vamos, desde ese órgano, desde el Consejo de Salud, vamos a solicitar una cita para conseguir transportes para tratar de solucionar el tema del transporte, puesto que yo, cada vez que he reunido el Consejo de Salud, así lo manifiesto y lo solicito. En cualquier caso, el tema de la construcción del centro de especialidades, que es lo que nos, lo que centra en el interés de la moción y lo que ha traído más público hasta el pleno de hoy, pues comentar que efectivamente hemos oído muchas veces que el centro de especialidades se va a construir, que va aquí, que en tal año, que en tal otro, y el centro de especialidades todavía no lo tenemos en la comarca. Eso, desgraciadamente, no ocurre solo con los centros de especialidades, ocurre con muchos otros proyectos que había en el municipio de Cheste, como, bueno, con el barrio de la molería, el tercer colegio, una biblioteca no de la, una guardería municipal, eran proyectos que en Cheste se escuchaban y se escuchaban y no existían y no se habían construido. Desgraciadamente, hay aproximadamente, a algunos de los que nombran ya les ha llegado el momento, al centro de especialidades todavía no. Recientemente, el alcalde de los municipios de la comarca y yo entre ellos tuvimos una reunión con la secretaria autonómica de la Consejería de Sanidad, en la que, bueno, nos fuimos para solicitar que nos viese información acerca del centro de especialidades y, una vez más, tenemos el compromiso de que el centro de especialidades se va a construir. El compromiso está firmado, pero, relativamente, la situación es la que es, y, a todos, nos gustaría que las cosas fueran más rápidas de lo que realmente van. Y, menos hoy, o sea, ya tenía nivel municipal, aquí hay muchos proyectos que tendríamos que sacar mucho más rápidamente que ahora, en su momento, no podemos. Pero yo sí que me quedaría con la tranquilidad, y, además, así lo he dicho en alguna pregunta que se ha hecho, como si me gusta, es cuando ha habido un pleno ordinario, con la tranquilidad de que el compromiso para construir el centro de especialidades está. ¿Qué? ¿Tardará más o tardará menos? Ahora, con la situación económica que hay, tardará más. Pero, pues, tengo las especialidades que lo tendremos. Quiero agradecer también la actitud de la plataforma, puesto que, bueno, pues, a pesar de convocar manifestaciones en diferentes municipios y de estar muy caballados con muchos ayuntamientos, porque consideran que no nos hacemos el caso necesario, bueno, pues, a ver, está en una actitud pacífica, y, pero, está hoy, aquí, en el pleno, pues, la verdad que nos están dejando, bueno, pues, de una forma totalmente normal. Y, por mi parte, nada más, yo no me voy a comprometer a deciros que tengo un plazo, porque ojalá dependiera de mí y lo pudiera hacer. A mí me gusta hacer las cosas, decir las cosas porque ya estén construidas, y decir, aquí lo tenéis, antes no. Así que, un segundo, me llevo a su aspecto. Ahora, no. Luego, si quieres hablar con lo que es lo que te tienes, ahora tenemos que hablar, yo te tengo el poco un poquito, ¿vale? Así que, luego, Guerrero, ¿vale? No quiero que digas, eso. No, yo digo, yo tengo que tener 30 días de antes y tiene más de lo que te doy. Yo tengo que tener 30 días de antes. Se sigue invirtiendo en población, muy cercana, con un poquito de corazón, muy, 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 muy. Y lo estamos viendo, porque hoy no va a decir, y nosotros lo tenemos. Claro. Luego, luego, hablamos lo que quieres. No lo voy a decir eso. Si somos políticos de mí, y por opciones, por tener que vivir a mi habitante, tienes endocrinología, a la mejora de la ortografía. Y nuestras personas mayores, o sea, las que tienen que ir a la base de muchísimo kilómetros, yo entiendo que es... Estás cabreado, pero es una cosa más bien. Bueno, ¿qué es para los vecinos? Sí, ya lo sé. Pues más interesante tengo yo en mejorar la calidad de los vecinos lo tienes tú, barbero. Entonces, bueno, hemos mejorado mucho en los últimos años. Antes teníamos un hospital en el medio de Valencia que ahora lo tenemos en el consejo a mí y a mí o en el medio de Valencia que es una mierda de hospital. Una mierda de hospital. Una mierda de hospital es lo que tenemos ahora. Espera, que me quiera subir a su nombre de la práctica, vale. ¿Cómo interesa? Vamos a ver. A nadie se nos escapa que en un hospital en un centro luego en otro o en un centro de calidad es una decisión política. Es una decisión lógica o en un centro de compañeros según la población o según la necesidad. Indiscutiblemente es una decisión política. Cuando la plataforma hospital como Arroyo de Muno se va a empezar a funcionar en el hospital de Manises todavía no estaba funcionando. Se podría haber construido en cualquier otra localidad de la zona. Seguramente hacía mucha menos falta en Manises que en la zona Ollar de Muno. La esquina de los hospitales que eran en una zona en Manises que es donde hoy está ubicado en el hospital tiene al lado un hospital que es el antiguo hospital militar que está prácticamente inaportenzable. Se podría haber remodelado en su momento y haber instalado allí en el hospital para aquella zona de influencia. Y el dinero que esta administración del PP que gobierna la comunidad oriental desde hace muchos años se gastó en ese hospital podría haber invertido en esta zona. Y esta planta no voy a insistir ya. Hablando del centro de especialidad de hecho el grupo socialista que recibe esta moción es consciente de las cosas que se dicen en campaña. Y en campaña el Partido Popular promete el centro de especialidades. Ahora la campaña ha pasado y ahora es un documento escrito como el señor alcalde dice que si se puede se hará y si no no se hará ¿de acuerdo? Como somos conscientes como somos conscientes de que estamos sufriendo una crisis como no se ha conocido nunca en los tiempos de CERTE nosotros no somos tan utópicos y no venimos aquí a hablar de que pedimos el centro de especialidades en el CESTE porque no estamos hablando de un centro de especialidades para los ciudadanos de CESTE estamos hablando con sentido común estamos hablando de un centro de especialidades para toda la comarca de Nueva York y que atienda a la población de toda la comarca de CESTE nos parecería un poco rico hacerlo en CESTE y que tuviera que venir de ya a Tomás y de CESTE para eso ocuparme un poquito más y más a la gente ¿de acuerdo? todos vivimos un centro de especialidades en un sitio donde ya parte de las instalaciones están hechas como CESTE y parte de las especialidades ya se dan y CESTE y gente de CESTE tiene que ir a Muñoz a hacerse ciertas temas entonces creo que además está en el tren como un grupo de nuestro alcalde y está bien comunicado nosotros no venimos aquí a hacer de madrugia venimos a colaborar porque me gustaría aprovechar este ritmo de réplica para explicar que las moviles que hemos presentado es precisamente una forma de que los grupos de la oposición nos ofrecemos a colaborar con el grupo de la oposición estamos haciendo propuestas no se trata solo de venir aquí a criticar todo lo que hace el equipo de gobierno nuestra intención con estas moviles que creo que han sido tres o siete pero lo hemos presentado por lo menos quince o dieciséis que no ha pasado porque nuestra intención presentando en la oposición es precisamente la de colaborar con el equipo de gobierno la de hacer propuestas yo sí me gusta ya que tenemos público que se entienda cómo entendemos los grupos de la oposición la política no le entendemos como venir aquí a hacer una crítica a todo lo que hace el equipo de gobierno con estas moviles lo que se pretende es dar ideas proponer cuestiones y colaborar en el desarrollo de las mismas cuando a veces como ha pasado con el valenciano que no lo entendemos que hable valenciano vote en contra de esta propuesta la volumen la utopía es poner profesores de chino eso es la utopía profesores de chino es una puta idea educación es una puta idea yo entiendo que se esté hablando de la transparencia y de impedir la colaboración de los grupos de la oposición y se nos niegue que el poder está en el Consejo Escolar no es importante lo más importante para todo en la vida está en los primeros años de vida de los alumnos y en la educación porque si ahí el grupo de la oposición no se nos permite y se quiera combinar pues eso es lo que nos viene vamos a ver yo creo que lo importante yo no entendería que nos vamos a dar la opción por el lugar yo creo que la plataforma va a tomar que se haya afectado en un centro de especialidades y que el centro de especialidades es la cuarta y a determinar y la personalidad en ese sentido simplemente quería decir eso estamos con el centro de especialidades vamos a poner si es cierto todo lo que tú has dicho de que lo vas a hacer de papá perfecto a defenderlo y si no pues seguiremos pidiendo que se defienda pero vamos a buscar la opción porque la opción es una forma ya de llegar a pedir eso donde toca la propia opción que hace una demanda es que está bien entonces aprobemos la moción sin época y lugar y más lo que hacemos en la redacción y ya está que entiendo que es nuestro deber y no lo consideramos una utopía que el centro de especialidades estuviera en Cheste este Cheste no significa que la atender solo a los ciudadanos de Cheste significa que la atender a todos los de la comarca lo que pasa que en lugar de tener kilos de Cheste abundo también puede ir los dos niños de Cheste pero bueno el mismo derecho tienen unos que otros no que vayamos a la parte que ahora la creación de los centros de especialidades es que lo venimos haciendo es que yo he ido en diferentes ocasiones a la consellería por este tema con el anterior secretario económico con el conseller nos lo ha dado además la plataforma ha estado con el nos lo ha dado en alguna ocasión y si queréis volver a estar pues se puede volver a tener un armita yo estuve recientemente no voy a volver de aquí un mes a la secretaria autonómica ha decidido lo mismo que le dije si la secretaria autonómica me hubiera dicho David o alcalde de la comarca olvidaros los centros de especialidades entonces ya buscaríamos otros días pero es que eso no nos lo ha dicho o sea en este momento el compromiso de tener este centro de especialidades lo tenéis si tenéis más paciencia o menos paciencia pues bueno pasa con todo no solo con los proyectos sanitarios con los proyectos educativos si el el instituto del José María nos lo hubiéramos convertido en un colegio seguramente en 20 años no hubiéramos querido el centro del noncheste seguramente vale pero tuvimos la posibilidad y la utilizamos no tenemos la posibilidad de sacarnos de la manga con centros de especialidades en nuestra comarca como tuvimos vale hace falta inversión y el momento es el que es pero si me hubieran dicho olvidaros de los centros de especialidades os lo olvidaría hoy aquí yo lo hubiera dicho ya vale en cualquier caso yo sigo con lo de Cheste y la importancia de la importancia del transporte la importancia del transporte que se ubique en un sitio que facilite el transporte entre entre los municipios de la comarca por lo demás está mucho ¿vale? así un día siguiente se ha hecho un principio de se ha cumplido la pública tenemos el tema de Cheste y que podemos escuchar que no se puede de la pública ¿vale? vale vosotros a favor solo una pregunta ¿qué inversión hace falta en dinero? ¿no estaba presupuestado? ¿no hablaste de 137 millones de euros en la nota de prensa del Partido Popular Comarcal? lo que en la nota de prensa que hicisteis se hablaba de 137 millones de euros de inversión y en la misma nota se decía que ya había 100 millones ¿no? ya pero es por aclarar a la gente un poco el tema bueno en el próximo pleno lo comentamos vale de derecho te vale has perdón